Una mujer de la tercera edad fue localizada en el centro de Cuernavac, en Morelos, con cadenas en los pies y en las manos. Al percatarse de su condición, los vecinos dieron parte a la policía, quien resguardó primero y después solicitó la presencia de los paramédicos. Debido a su edad, la mujer refirió que había estado encadenada en su casa, en casa de su hermana, ubicada en el poblado de Ocotepec. Las autoridades procedieron a estabilizarla de salud y después a ver su situación legal. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.